Lo que puse fue una demanda por violencia mediática, por violencia de género. Lo que le quiero decir a Ingrid Coronado es que está cayendo en falsedad de declaraciones. Lo que pasa es que estás con mucha rigidez, con mucha culpa. El motivo de mi... fue por las declaraciones de las últimas semanas. A pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros en este plano, su nombre no ha dejado de sonar en el mundo del espectáculo. Y es que recordemos que su viuda Ana Ferro y su exesposa Ingrid Coronado se encuentran lidiando con una situación bastante complicada en la vía legal. El proceso que llevo con la señora Ingrid es largo, no como todos los procesos. Pero ahora una nueva situación ha salido a relucir en esta polémica historia. Pues lo cierto del caso es que con la aparición de esta nueva información, Ana Ferro tendría completamente cubierta la espalda. Cuando te llega el caso dices, ah caramba, no me la esperaba, ¿no? Fue la famosa periodista Angélica Palacios la que estuvo compartiendo a través de su canal de YouTube esta particular información. Donde además aseguraba que no era nada más un trato de palabra de Fernando del Solar, sino que justamente en el testamento de este famoso conductor argentino también quedaba mencionado dicho acuerdo. Nunca, yo soy capaz de nunca hacerle daño. Ni hallan a nadie. Se está informando que Fernando del Solar, en su contrato de matrimonio con Ana Ferro, había especificado que Ana Ferro tendría el 50% de una propiedad. Y no sabemos si la propiedad de la que se dice podría tener el 50% es la de Cuernavaca. Decepcionado por alguien que, o traicionado por la madre de tu hijo, ¿no? Recordemos entonces que cuando Fernando del Solar partió de este mundo, se estuvo dando a conocer la información de que Ana Ferro ya había comenzado a preguntar por una supuesta propiedad que ella había heredado. Y aparentemente todo esto podría generar que se abra un nuevo expediente para que justamente se revise todo lo relacionado con este polémico testamento. Con esta reciente información revelada por esta periodista, se dice entonces que Fernando del Solar se había animado a casarse con Ana Ferro por una razón particular, razón por la que ahora muchos nos estamos preguntando por qué Fernando se casó con Ana Ferro a última hora. ¿De qué situación realmente él la estaba protegiendo? Pero todo indica entonces que Ingrid Coronado no se piensa quedar de brazos cruzados. Y es que justamente también se estuvo dando a conocer la noticia de que no solamente Ana Ferro estaría en la lista de demandas de Ingrid Coronado. Pues recientemente también se estuvo filtrando que la ex conductora de Venga la Alegría también estuvo demandando a su expareja Charlie López. Y recientemente este famoso estuvo rompiendo el silencio al respecto y estuvo asegurando que se sentía muy desilusionado de que la madre de su hijo actuara de esta manera. Aparentemente esta otra demanda de Ingrid Coronado tendría que ver con el pago de las rentas y la mitad de una casa donde ella había vivido con Charlie López. Sin embargo Charlie estuvo asegurándole a los medios de comunicación que él se siente perfectamente tranquilo con sus acciones. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.